amiguitos amiguitos como están hoy vamos a estar poniendo aquí estas piedritas alrededor de esta camita como ustedes pueden observar tenemos un elemento aquí en entrenamiento tenemos otro entrenamiento allá pero no quieren aprender eso es lo peor de todo pero bueno vamos a trabajando en esto aquí dándole forma aquí a estas camitas pero a estos muchachos no se puede mencionar cama porque se ponen a dormir así es de que no amigo ahí no queda bien esas piedras pero ahí las quieren amigos que vamos a hacer pues así que quédense en sintonía para ver los resultados bueno mis estimados así se va viendo el trabajito que todavía estamos en la fase 1 pero ahí estamos escarbando tenemos un elemento allá haciéndose el güey como siempre y anda bien enojado también entonces ya aquí tenemos marcado a ver cómo queda esto amigos estamos tratando de marcar aquí también el perímetro no amigos así no es amigos así va quedando la cuestión ya se limpió aquí vamos a ir a ver a los trabajadores a ver cómo están por no amigo que estás haciendo amigo te vamos a enseñar cómo se hace así amigo en forma moderna deja de estar sufriendo con las manos y sufre con los pies digo digo hay amigo que crees que pasó la maestra de la escuela en la clase se cayó va son momentos amigos estamos en la era de la tecnología esto es como hacer pastelitos pero una forma un poquito más fuerte fuerte yo sé que ya van a salir por ahí que como van a decir daniel no amigo así no es esto es como hacer pastelitos amigos hombre tranquilos van a ser momentos así va el trabajito amigos ya sembramos estas culebritas ahí para que ustedes vean para que ustedes vean va cómo va la cuestión así que espérense que ya vamos a terminar esto amigos aquí está el trabajito terminado yo sé que el gravel y las piedritas o sea las piedritas de adentro podían hacer de otro color pero así los quieren ellos así de que así se hizo se ve bastante bien sembramos estas dos rositas ahí díganme qué piensan se ve bastante bien si es amigos hay que seguir adelante trabajando duro por nuestros sueños y un día vamos a llegar lejos lejos saluditos amigos se cuidan